La Batalla de San Lorenzo, un momento crucial en la historia de Argentina, nos transporta al 3 de febrero de 1813, durante la lucha por la independencia del país. En este día, el general José de San Martín, un líder militar visionario, mostró un valor excepcional al liderar sus tropas en un intenso enfrentamiento contra las fuerzas españolas, cerca del monasterio de San Lorenzo. Esta batalla se convirtió en un hito significativo en la búsqueda de la independencia argentina, marcando el inicio del camino hacia la liberación de América del dominio español. La valentía y determinación de general San Martín en la Batalla de San Lorenzo representa el compromiso de los libres patriotas argentinos en la lucha por la libertad. Este enfrentamiento estratégico y audaz destacó la habilidad táctica de San Martín, quien supo aprovechar el terreno y la sorpresa para garantizar la victoria. Su legado perdura como un símbolo de esperanza y coraje en la historia argentina, recordándonos de quienes lucharon inalcanzablemente por una nación independiente y soberana.